¡Suscríbete al canal! ¡Felicitaciones! Tercera Expo Ambiental en la Legislatura Emiliano Escurra, Vicepresidente de Parques Nacionales Se aprobará el proyecto del Parque Nacional a Conquija Osvaldo Jaldo, Vicegobernador Se inicia el estudio de los proyectos de reforma política Reforma política Se presentaron 31 proyectos La oposición cuestionó el trabajo de la Comisión de Reforma Regino Amado, Ministro de Gobierno Aprobaron nuevos pliegos de aspirantes a jueces Doctor Pablo Marengo, Director Se realizaron 14.000 operaciones en el Hospital Néstor Kirchner El Gobernador de la Provincia confirmó que en los próximos días Comenzará el pago del medio aguinaldo Vamos a cumplir con lo que acordamos Con los representantes de los trabajadores Lo que está firmado en el acta El Gobierno de la Provincia de Tucumán Lo va a cumplir Esto lo acordamos Con el Vicegobernador de la Provincia Con Osvaldo Jaldo Y esto va a ser así Así que a partir del día 18 Vamos a empezar a cumplir con el pago del 18 de este mes Vamos a empezar a cumplir con el pago del medio aguinaldo Y bueno, obviamente seguir cumpliendo con todos los compromisos Que tiene el Gobierno de la Provincia ¿De qué fondos se va a pagar? Son todos fondos propios Son fondos de la provincia Digamos que a partir de una administración austera Que es la que ustedes saben que venimos llevando adelante Hemos priorizado y priorizado mucho Todo lo que tiene que ver fundamentalmente Con el pago de los sueldos De los salarios de nuestros trabajadores Y obviamente con el compromiso que tiene El Gobierno de la Provincia En todo lo que tiene con los insumos Para que los hospitales sigan funcionando Para que tengamos remedio Para que no le falte la leche a las criaturas Para que sigamos adelante con la educación Y obviamente el tema también de la incorporación De más policías Así que en principio ya estaría todo listo Para que la semana próxima Asuman en la provincia de Tucumán 100 policías más Tal cual lo habíamos comprometido El Gobierno de la Provincia de Tucumán Y el de Austria acordaron cooperar en diversos ámbitos Recién concluimos un acuerdo con Argentina Un memorándum de cooperación científica y tecnológica Y queremos invitar grupos para una cooperación En muchas disciplinas Y también con Tucumán Y quisiera venir con un equipo Con un gran grupo austríaco De empresarios, de científicos Y también como me dijo el Gobernador De hacer un programa de cultura En estos temas, ¿qué interés surge desde Austria Referido a nuestra provincia? Tenemos cosas muy parecidas Por ejemplo, tenemos montañas En Austria, como sabe Por el deporte de esquí Hacemos vino, como ustedes tienen vino en las montañas Y tenemos agricultura Y tenemos turismo Y quiero que podamos hacer mucho juntos En Tucumán Con el know-how austríaco Y también al contrario Que Tucumán tiene know-how En muchas cosas que necesitamos en Austria Tras pocos días de iniciarse Los vuelos regulares entre San Pablo, Brasil y Tucumán Ya se ven los buenos resultados Hace menos de una semana Que la línea está abierta Que este puente aéreo entre Tucumán y Sao Pablo Con tres frecuencias semanales está abierto A los pocos días Te diría, el cuarto día de abierta Ya teníamos empresarios De distintos rubros en Tucumán Buscando hacer negocio Buscando hacer negocio con el azúcar Con el arándano Con distintos productos de Tucumán Y casualmente en el día de hoy Estamos recibiendo empresarios del sector turístico De grandes empresas de Brasil Tips Travel, CBC Que es una de las empresas más grandes que tiene Brasil Mañana viaja a Perú Mañana tenemos otra misión Que tiene que ver con una transferencia de conocimientos Entre una de esas joyas que tenemos en Tucumán Tenemos la ciudad sagrada de Los Quilmes En la cual en febrero estuvimos inaugurando El centro de interpretación Gran centro de interpretación a nivel sudamericano Y como bien sabemos Tanto Machu Picchu como el centro de la ciudad sagrada de Los Quilmes Son grandes centros arqueológicos Y muy atractivos para el turismo Y lo que queremos es viajar a Lima y a Cusco En lo cual vamos a tener reuniones Casualmente con el secretario de Relaciones Internacionales La misión por supuesto la lidera el gobernador Juan Manzur El ministro del Interior Miguel Acevedo También nos va a acompañar Y gran parte de los delegados de la comunidad indígena de Quilmes La idea es la transferencia de conocimientos De cómo en Lima y en Cusco Hay distintos productos turísticos Museos, centros arqueológicos, etc. Que están siendo administrados entre el Estado Y comunidades indígenas Para poder lograr esa administración mixta Y poder sacarle el mayor provecho posible turístico En esa administración en la ciudad sagrada Así que bueno, para ello es que estamos viajando próximamente En conmemoración por el Día Mundial del Medio Ambiente Se llevó a cabo la tercera expo ambiental En el hall central de la legislatura Del evento promovido por el legislador Raúl Albarracín Participaron masas de una veintena de organizaciones Y contó con la participación del vicepresidente de Parques Nacionales Emilio Escurra y Delfredo Irigoín Funcionario del Ministerio de Ambiente de la Nación Donde reunimos todos los factores involucrados con el medio ambiente Instituciones públicas, privadas, estatales, no estatales Que trabajan en la promoción de la protección del medio ambiente Y en la conciencia ambiental Y en donde estamos tratando de tejer redes Entre lo público, lo privado Entre la educación, la ciencia, la gestión y la acción De modo tal de que logremos hacer una realidad Ese principio constitucional que dice que todos los habitantes Tenemos derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado Justamente el desarrollo de estas EXO Va generando mayor conciencia en la juventud Que es el futuro Así es, hoy nos visita Emilio Escurra Vicepresidente de Parques Nacionales Alfredo Irigoín que ha sido el primer intendente del país Que ha instalado una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos Y obviamente apuntamos a que quienes son el futuro Nuestros jóvenes sean los que empiecen a tener hábitos En sus conductas y a su vez dándole valor a la juventud Tenemos al cierre la EXO joven en donde distintos jóvenes Involucrados en la tarea ambiental van a exponer Y van a disertar al respecto de lo que están haciendo En el trabajo de conciencia ambiental Emiliano Escurra, Vicepresidente de Parques Nacionales Destacó la importancia para la provincia de Tucumán De que en un futuro no muy lejano Sea aprobado en la Cámara de Diputados El proyecto que permitirá a la provincia Contar con el Parque Nacional La Conquija Reivindicar a nivel nacional la figura de Miguel Lillo Que fue un sueño de él Que Tucumán, que Argentina tuviese El Parque Nacional La Conquija como una realidad Y la verdad que Su figura tan emblemática Yo siempre digo es el perito moreno del norte argentino Es tan poco conocida En la República Argentina El Instituto Miguel Lillo Este patrimonio impresionante Que tiene Tucumán Para la Argentina y para el mundo Creemos que al día de hoy no tiene La visibilidad pública que se merece Entonces, nada mejor que un Parque Nacional Para empezar a dar vuelta a ese resultado A darlo a conocer a Miguel Lillo A su tarea, a este lugar impresionante Que es La Conquija ¿Qué lugar de Argentina tiene glaciares y selva En una misma área protegida? Ninguno, solamente acá en La Conquija se da eso Las posibilidades turísticas son enormes El potencial realmente para generar empleo Para muchos tucumanos que lo necesitan A partir de una actividad tan sustentable Como el turismo Se da Y está todo el escenario preparado Y listo para lograr ese despegue La Comisión Especial para la Reforma Política Presidida por el Vicegobernador Osvaldo Jaldo Se reunió para avanzar Sobre los 31 proyectos de ley presentados Respecto al tema por los diferentes legisladores Y bloques políticos Ya con proyectos concretos en la mano Ya que la mayoría de los espacios políticos De la provincia de Tucumán Hicieron llegar sus propuestas Algunos con proyectos de ley Ya tenemos casi 31 proyectos de ley En el ámbito del Poder Legislativo Para ser tratado, debatido En el seno de las comisiones permanentes Que por reglamento corresponden a esta legislatura También hemos tenido algunas propuestas Con algunas ideas fuerza Que hay que convertirlos en proyectos de ley Como por ejemplo del Partido Socialista Son casi 4 o 5 comisiones que van a participar Primero algunas como la de la Comisión de Hacienda y Presupuestos Porque en algunos proyectos habla de financiar La publicidad de los partidos Otros proyectos fueron elevados Por ejemplo a la Comisión de Educación Muchos preguntarán por qué Porque hay algunos proyectos que hablan del rol de la escuela Y posiblemente también los docentes como fiscales de mesa Es decir, también es importante tener como presidente de mesa Por eso es importante tener un dictamen O una opinión de la Comisión de Educación Y luego por reglamento la mayoría de ellos Van a asuntos constitucionales Es decir, que este presidente lo que está haciendo Es cumplir con el reglamento de la Cámara Es decir, que a partir de ahora sí Ya podemos avanzar en paso firme Para ir tratando en el recinto Aquellos dictámenes que tengan Aquellos proyectos que tengan dictámenes En las respectivas comisiones En algunas cosas vamos a coincidir Como por ejemplo No a la reforma de la Constitución ¿Cómo puede ser que una Comisión que se constituye en octubre de 2016 Solamente haya sesionado cuatro veces Y que la reunión de hoy sea solamente para decirnos nuevamente Reafirmar solamente desde los dichos que hay decisión política Si la Comisión casi no ha sesionado ¿En este sentido siente que ha sido útil el trabajo de esta Comisión? Como Comisión en sí no Ha sido útil la iniciativa individual de algunos sectores Entre ellos el que integro, que es Cambiemos De presentar proyectos concretos Una decena de proyectos que tienen reforma No solamente del sistema electoral Sino también una reforma integral del sistema institucional de la provincia Espero que todos estos proyectos No solo del electoral Sean debatidos ya en la Comisión de Asuntos Constitucionales Pero como Comisión en sí misma Donde están casi 30 legisladores representados No ha tenido debate No hemos sacado una conclusión concreta Para darle algo ya más analizado Más desmenuzado a la Comisión Estamos pretendiendo, por lo menos parte de la oposición Es esto, es definitivamente que se haga Porque acá nos puso de manifiesto el oficialismo De que nos dijo una vez más Nos recordó algo que no hace falta recordar Lo que ellos son mayoría ¿Hay cuerdas expectativas de que en este año Ya llegue a recinto la temática? Tiene que ser este año El ministro de Gobierno, Regino Amado Confirmó que la provincia Completó la designación de jueces Nosotros teníamos tres ternas Posibles de ser consideradas por el gobernador Y elegidas las personas Que van a ocupar los lugares correspondientes En el Poder Judicial Después de haber pasado las etapas Del Consejo Asesor de la Magistratura En el día de ayer ha firmado Para un juez de menores en la capital Un fiscal penal para el Centro Judicial Capital Y un camarista en lo civil Para el Centro Judicial Concepción Con esto el Poder Ejecutivo queda Sin ninguna terna para poder seguir eligiendo Y a la espera de que desde el Consejo Asesor Nos envíen los concursos Que finalicen las etapas Y podamos seguir eligiendo Como corresponde y como establece El reglamento legal El ministro además reflexionó Sobre la muerte de una mujer Mientras protestaba en la vía pública Cuando fue atropellada por un taxi Frente a casa de gobierno La mujer pertenecía a una organización social Que pedía por la continuidad de los merenderos Y la verdad que todos estamos muy Tristes por este acontecimiento El fallecimiento de cualquier persona Y en las circunstancias que sea Siempre nos pone mal Y más en este momento Gente que necesita ser asistida Lo venimos haciendo Pero a veces no alcanza A poco de cumplirse Cuatro años antes de su inauguración En el Hospital de Día Néstor Kirchner Ya se realizaron más de 14.000 cirugías Eso tenemos en diferentes sectores O sea, cirugías estamos haciendo Aproximadamente entre 390 cirugías mensuales Estamos teniendo muchos pacientes Tenemos 10 pacientes internados Permanentemente en hemato-oncología Más tenemos un sector ahí De lo que se hace la parte de quimioterapia Y obviamente el consultorio De toda la parte hemato-oncológica Y tenemos el servicio de odontología Que tiene aproximadamente entre 1.500 2.000 consultas mensuales O sea, realmente la población Al conocer va viendo Los beneficios que están dando Y está pidiendo venir a nuestro hospital También nosotros, que es la temática Del ministerio a través de la doctora Sara Chagala Buscar, acercarnos a la gente O sea, que la gente tenga un buen acceso Hoy sacan turno hasta por Call Center de Salud Escucha Hay una posibilidad de acceso Mucho mejor Para que la gente no haga colas Ni mucho menos Simplemente para que tenga Un mejor acceso a la salud pública Que creo que en Tucumán Está avanzando muy bien Con obviamente una instalación Como ustedes están viendo Que es de primera Con un personal Médico Y un personal administrativo Muy bien capacitado Muy bien seleccionado Para este tipo de cirugías Que no es habitual Que para que entienda un poco La población es Que la paciente se opera Y se va el mismo día a la casa Sin internación El escritor Eduardo Mansur Presenta un libro Que podría salvar el idioma Quichua-Santiagueño Venimos, sí, al Centro Cultural Virla a presentar Mañana miércoles a las 20 horas Un libro de Rimas Quichua-Santiagueño El libro de Rimas Quichua Es el Quichua de Santiago del Estero Tomado desde el diccionario Quichua Castellano Del doctor Domingo Abravo Que nosotros lo presentamos De otra forma Es importante porque es una nueva forma De presentar el Quichua de Santiago del Estero Y que su signografía siga funcionando Porque un idioma que no se escribe Desaparece automáticamente ¿Por qué el Quichua sobrevive en Santiago del Estero? Por eso Porque se lo empezó a escribir Antes no se escribía El profesor Bravo realiza este trabajo En el año 57 Inmediatamente después Crea él mismo Un programa de radio llamado Asparrimayna En la habla de mi tierra ¿Me entiendes? Después viene el alero Quichua-Santiagueño Con don Sistopal Vecino Con Felipe Corpos Vicente Javier Salto Y por supuesto La mano del profesor Bravo Estuvo ahí puesta también Bueno Es por eso Que porque se escribe El Quichua Hoy Tiene esa vigencia ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches Y después de un lunes Donde los festejos Continuaron por este ascenso Conseguido por San Martín El plantel de a poco Va retomando la calma Los jugadores buscando Sus destinos para el descanso Y los directivos A comenzar a trabajar En lo que será El armado del nuevo plantel Para la Superliga De primera división Que en un principio Estaría comenzando El 10 de agosto Hay varios jugadores Que todavía deben definir Su continuidad En la institución Y sobre todo El cuerpo técnico Que encabeza Rubén Darío Forestelo Durante la visita Que el plantel Efectuó En la jornada de ayer A Casa de Gobierno Y luego de haber Intercambiado presentes Con el primer mandatario El técnico Forestelo Habló sobre su presente Y sobre la posibilidad De continuar Al frente del equipo Para el campeonato De la Superliga Tranquilidad de haber Logrado un objetivo Tranquilidad de haber Transformado una idea Que uno tenía en la cabeza Con un grupo de jugadores Que lo ha entregado todo Y la hermosa sensación De saber que Que San Martín Por su humildad Por su sacrificio Por su gente Por su pasión Vuelve a estar En primera división Darío ¿Qué representa este ascenso En tu carrera? El presente O sea Como todo presente Es lo que hay que vivir En la vida Lo que ha pasado No sirve Lo que vendrá Tampoco Así que Muy feliz De que los futbolistas Hayan llevado una idea Dentro del campo de juego Darío ¿El secreto Para que el equipo Levante tanto Desde que llegaste A San Martín? Nada Creo que Nos hemos forzado Todo Al máximo Mi cuerpo técnico Evidentemente Acompañado A un grupo de futbolistas Que ha sido respetuoso Que ha sido buena persona Que lo han entregado todo ¿Para dirigir La Superliga ¿Se queda? No sé La verdad que No lo pienso Eso Estoy A cada paso que doy Viviendo los momentos Como este Disfrutándolo A mi manera Ni muy efusivo Ni tan abajo Como siempre lo hago Y Y nada Después veremos Que Seguramente mañana Ano pasado Me juntaré Con Roberto Con respecto a A los pensamientos Que él tiene Para lo que viene Para adelante Para la institución Y se verá ¿Cuál fue el secreto? ¿Cara Saiz? No tengo ningún problema Con Roberto Está todo bien Está todo bien Con todo Con todo el mundo En la ciudad Con todo Pero más allá de eso Lo más importante Es la institución Que es San Martín Y bueno Veremos Veremos Que posibilidades hay Y ahí estamos ya Con las imágenes De lo que fue anoche El sorteo En la Conmebol De los octavos de final De la Copa Libertadores De América Donde Atlético Tucumán Deberá enfrentar Al Atlético Nacional De Colombia Partidos de ida y vuelta Entre el 7 y el 9 El primer cotejo A desarrollarse aquí En Tucumán Y la revancha Para fines de agosto Entre el 27 y el 30 En Medellín Colombia Sin lugar a dudas Un equipo fuerte Que ya fue campeón De la Copa Libertadores En su oportunidad Que tiene como técnico Al argentino Jorge Almirón Y al legendario René Higuita Aquel arquero famoso En su cuerpo técnico Nos vamos a la cancha De Tucumán De Gimnasia Porque anoche Se disputó La primera final De esta serie 2-3 Buscando al campeón Del torneo Iniciación Denominado Tita Arques Que organiza La Federación Tucumana De Volley Tucumán De Gimnasia Cayó ante Monteros Volley Por 3 sets A 0 Con parciales De 25-19 25-21 Y 25-22 Quedando a merced Del equipo naranja La consagración Si es que consigue La victoria Mañana En el sur De la provincia Un entretenido partido Entre equipos Que ya son Clásicos rivales Protagonistas En los últimos tiempos Del Volley Ball de Primera Caballeros Aquí en la provincia Quedó obligado A ganar Entonces Tucumán De Gimnasia Para torcer Y forzar Un eventual Tercer partido Pero Se mostró Mucho más firme Y más contundente El equipo Monterizo Por eso se llevó La primera final La primera final La primera final